Bueno, a ver si se van sumando más. Listo, ya estamos en vivo hoy, domingo 18 de octubre de 2020. Tengo el gusto y el placer de platicar con un estimado amigo de España, que agradezco que estemos aquí en España, son las 7 de la tarde, aquí en México son las 12 del mediodía. Le doy la bienvenida a Juan Barrio Nuevo, entusiasta de Excel y experto desarrollador. Juan, te doy la bienvenida a este canal. Un saludo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Sergio. Encantado de compartir este directo contigo y encantado de volver a saludarte, que ya hacía bastantes semanas que no hablábamos. Así que gracias por invitarme. Bueno, a ti, Juan, muchas gracias porque aceptaste esta invitación. Para los que están aquí viéndonos, quiero contarles que a Juan lo conocí porque conocí un desarrollo de él, que es el calendario configurable, del cual hablamos en este canal hace algunas semanas, que por cierto tuvo buena aceptación. Y lo que me dio gusto, que se puso, bueno, que mostré el calendario. Y bueno, ustedes saben que yo no me apropio de cosas cuando las encuentro, sino que me gusta dar el origen de donde lo encontré. Y el canal de Juan, que se llama Exceléate, es un canal que vale la pena que lo visitemos y que nos suscribamos porque toca un tema que nos gusta mucho aquí en este canal, que es las macros de Excel. Tiene algunos desarrollos muy interesantes. Cuando yo vi el de calendario dije, Juan, déjame mostrarlo aquí en este canal para que la gente vea que hay más opciones de calendario. Y de paso, conocemos tu canal y conocemos una visión diferente de cómo hacer macros. Juan, tú eres, bueno, vives en España, eres prejubilado. Trabajaste 30 años en... Bueno, ¿trabajaste o trabajas? Lo de prejubilado no me queda muy claro, Juan. Sí, bueno, aquí afortunadamente y sobre todo cuando trabajas en una multinacional tan grande, tan importante, que platicaremos un poco sobre ello, pues, bueno, una de las ventajas que tienes es que puedes prejubilar. Es decir, aquí la edad de prejubilación oficial en España es a los 65 años, pero en estas grandes empresas, bueno, pues a partir de los 57, 58, ya puedes empezar a negociar tu retiro. Así que estoy desde hace más de un año prejubilado, no trabajo, pero me dedico a hacer otras cosas y, entre ellas, el mantenimiento de mi canal. Pero sí, soy joven, pero ya no trabajo. Muy bien, y bueno, algo que me da mucho gusto, que muchas veces pensamos que al jubilarme, mi vida terminó, ¿no? Algunos pensamos eso, ¿no? A los, no sé, 20 o 30 años decimos, bueno, cuando tenga 60 ya, a sentarme y a disfrutar. Pero no, para muchos comienza una nueva etapa, ¿sí? Para ti comienza la etapa de influenciador, de influencer, de youtuber y de mostrar tu gusto, en este caso por Excel, que ya vamos a platicar y que nos digas cómo es que nace este gusto. Y, bueno, Juan, aparte, tú estudiaste en España, en la universidad, déjame te, aquí puse en mis notas, en la ADE, en la Universidad UNERS de Barcelona. ¿Qué es lo que estudiaste, Juan? Yo estudié ADE, que es Administración y Dirección de Empresas, pero lo hice muy tarde, lo hice con 40 años. Con 40 años decidí ir a la universidad, que, por cierto, no pude terminarlo, porque mi trabajo, básicamente, consistía en viajar mucho, ¿no? Y era un trabajo que requería mucha dedicación, por mi parte, ¿no? Pero sí, estudié Administración y Dirección de Empresas en la UNED, que es una universidad para mayores de 25 años que hay en España, que el acrónimo es Universidad Nacional de Educación a Distancia. Bien. Con sede, en este caso, en Barcelona. ¿Y tú vives en Barcelona o en dónde vives? Vivía en Barcelona. Ahora estoy viviendo en un pueblo de Tarragona, pero en breve, estoy en pleno proceso de mudanza, me voy a otro pueblecito de Barcelona. Vuelvo un poco a acercarme a mis orígenes. Así que estoy en pleno proceso de mudanza. En las próximas dos o tres semanas está previsto hacer el cambio. Así que estoy un poco enviado ahora. Yo creo que desde ahora ya tienes cajas, ¿no? Ahí atrás de ti, porque eso de la mudanza de empacar todo para que no sufra ningún daño en el camino, es un camino, bueno, es una labor ardua, ¿no? Y hablando de labores arduas, estuviste, como les comentaba, trabajando en la empresa de PepsiCo 30 años y platicamos que hubo un periodo en el que te fuiste a Rusia, a seguir trabajando en la misma empresa, pero en Rusia. Cuéntanos, digo, antes de entrar en materia para que te vayamos conociendo, ¿cómo fue eso de irse a Rusia? Porque supongo que el clima es muy diferente, la gente, la comida, ¿sí? ¿Cómo fue esa experiencia? Tengo entendido que estuviste tres años en Rusia. ¿Suficiente para que nos puedas contar algo, Juan? Correcto, así es. Bueno, pues la verdad es que fue un cambio muy duro, porque es que para un latino, un mediterráneo, que digo yo, que tenemos un clima más cálido, irse a una ciudad como Moscú, donde en invierno la temperatura promedio es entre 15 y 20 grados bajo cero, y así durante 7 o 8 meses al año. ¿En el día? Sí, sí, y bueno, de hecho, mi experiencia es que en invierno, otoño-invierno, no para de nevar, es cada día nieva, cada día hay precipitaciones, y claro, a esas temperaturas, todas las precipitaciones son en forma de nieve, con lo cual estabas semanas, muchas semanas, sin ver prácticamente el sol. Entonces fue un cambio duro, de hecho no me fui a vivir allí, pero sí que viajaba constantemente, es decir, yo salía los lunes por la mañana desde Barcelona en un vuelo de 4 horas hasta Moscú, y los jueves por la noche o viernes regresaba a Barcelona, pasaba el fin de semana en casa, en familia, y el lunes me volví ahí. Y así estuve casi, casi 3 años. Con lo cual, bueno, fue una experiencia positiva, porque me ayudó a crecer mucho profesionalmente, pero al mismo tiempo fue dura, fue dura, sobre todo al principio, para climatarte, claro, salías de Barcelona en invierno con 14, 15 grados, que es el promedio que hace el invierno aquí en Barcelona, 12, 10 cuando hace mucho frío, y llegabas allí a menos 20. Es decir, el cambio en 4 horas del viaje pasaba a disminuir la temperatura a unos 30 grados. Y seguramente tenías que estar tomando vitamina C, porque ese cambio, ahorita estamos con sol, después te vas a menos 10 en los resfriados, a la orden del día, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, ibas bien preparado. Yo compré ropa especial, ropa térmica, aunque luego, una vez que estabas allí, o estabas en el hotel, o estabas en la oficina y estás bien. El problema es cuando salías, ¿no? De hecho, pues en invierno salíamos del hotel con otros compañeros, íbamos al restaurante de enfrente, como aquel que dice, cenábamos y, tal vez, porque no apetecía, ¿no? Mira, recuerdo que la primera vez, la ilusión de llegar allí, fuimos a la Plaza Roja de Moscú. Y iba con tres o cuatro compañeros más, que íbamos a desarrollar una serie de proyectos allí, y dijimos, hostias, después de cenar vamos a acercarnos a la Plaza Roja, porque nos lo pedía el cuerpo, ¿no? Pero, claro, es que ese día estábamos a menos 22, 22 brazos bajo cero. Era el 13 de febrero del 2012. Os recordaré toda la vida. Y decidimos de hacernos unas fotos, claro, íbamos súper abrigados con guantes, gorro y demás. Y un compañero, Jesús, no sé si me estarás viendo, te saludo, se quito los guantes para hacer una instantánea, para tomar una fotografía, ¿no? Y en el lapsus de ese medio minuto que preparas la cámara y demás, bueno, pues un dedo prácticamente se le congeló, ¿no? Sí. Empezó a decir, hostia, que no, siento el dedo que se me ha congelado, ¿no? Cosas de novatos. Y experiencias estas, pues, tuvimos algunas graciosas, que hoy las recordamos y nos reímos, pero en el momento que las vivimos no era para reírse. No, claro, claro. Pero, mira, como dice un comediante, esto queda para la anécdota. Y ahora ya lo platicas ya con gracia. Y esas anécdotas y otras te van a quedar para platicarles a más personas, ¿no? Y hablando de anécdotas y cuáles son interesantes, ¿cómo es trabajar, Juan, en una empresa tan grande como PepsiCo? Que uno pensaría, bueno, cualquiera pensaría, que tal vez esté viviendo, como dirían varios, en una roca, que PepsiCo únicamente hace la Pepsi y ya, ¿no? Pues es una empresa gigante que hace muchos productos. Entonces, ¿cómo es trabajar en PepsiCo? ¿Y qué labores tú desempeñabas ahí? Bueno, PepsiCo es una gran compañía. Es una gran compañía en todos los sentidos. Yo estoy muy agradecido al trato que me han dispensado, que me han facilitado desarrollar mi carrera profesional con todas las herramientas necesarias. Es una empresa que respeta mucho a los empleados. Yo recomiendo, si hay en la audiencia gente que tenga la oportunidad de trabajar en PepsiCo, porque va a ser un empleado respetado, que se le va a apoyar, que va a tener todos los recursos y herramientas para desarrollarse profesionalmente, que va a ser súper respetado. Es una empresa con unos principios y valores muy potentes, así que es altamente recomendable. De hecho, en Europa, en los top de compañías donde la gente le gusta trabajar, PepsiCo siempre está entre las primeras, año tras año. Todas las estadísticas. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pues es una empresa, bueno, mi trabajo, he desarrollado diferentes etapas. He estado en varios departamentos, pero casi siempre en el departamento de ventas. Siempre ligado al departamento de ventas. Primero como jefe de equipos de ventas y luego como formador de equipos de ventas y luego como líder de proyectos para los equipos de ventas. Primero en España y luego en Europa. Y acabando mi carrera prácticamente en Rusia, concretamente en Moscú. Y bueno, pues esto, mi labor era, tengo mucha experiencia en gestión de equipos y tengo mucha experiencia en gestión de proyectos que puedo compartir y que puedo explicar anécdotas de todo tipo. Incluso me estoy planteando dentro del canal de vez en cuando colar algún vídeo donde pueda hablar de estas experiencias. De decir, pues bueno, mira, si tú estás dirigiendo un equipo, tu equipo lo tienes que clasificar. Estas personas las tienes que clasificar. Y las tienes que poner en cuatro cajoncitos. Solo hay cuatro. Solo hay cuatro perfiles de empleados. Solo hay cuatro. No hay cinco ni seis. Cuatro. Y es el que sabe y quiere y tiene un plan de acción específico. El que sabe pero no quiere y tiene otro plan específico para desarrollarlo. El que no sabe pero quiere también hay un plan y el que ni sabe y quiere y también hay un plan. Entonces, tú, tus miembros del equipo lo tienes que situar en estas cajas. No hay otras. Tiene que estar en una de las cuatro. No hay más. Y en función de dónde lo coloques deberás de trabajar un plan específico para desarrollar a esa persona. Entonces, hay cosas de este tipo que podría estar horas hablando. Y que hoy pensando en este directo digo, caramba, a lo mejor debería hacer un vídeo explicando esto. Porque gente que esté en la audiencia que esté dirigiendo equipos o que su proyección sea dirigir equipos no solo de ventas, de cualquier tipo, esto le puede venir. Claro. Mira, en mi experiencia cualquier cosa que tú compartas con gusto y con pasión la gente lo va a notar y lo va a agradecer. Tú estuviste en una gran empresa, aprendiste mucho. Entonces, sabemos que nos gusta Excel. Pero lo he dicho aquí infinidad de veces. Excel puede aplicarse a cualquier área, a cualquier profesión. entonces hay muchas personas que les interesa el tema de ventas, tema de gestión de ventas, de equipos de ventas y temas relacionados. Entonces, si encuentran un canal en donde hablamos de Excel, pero también de ventas, entonces encuentras como que un nicho y, digamos, abres esa caja y empiezas a darles valor. Entonces, a mi experiencia, si tú dices, este video me gusta, tengo la idea, les puede gustar, sácalo. Sácalo. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que no lo vean. Pero tú tuviste la satisfacción de que esté ahí y tal vez en algún tiempo lo puedan revisar. Yo he sacado videos que en el momento digo, este me gusta, quiero hacerlo, tal vez nadie lo vea y después regreso a los meses y es de los más vistos. Entonces, ahora sí que sigue tu intuición. Es mi sugerencia. Bueno, y entrando en materia, Juan, ¿cómo nace tu gusto hacia Excel y, en específico, hacia BBA? Cuéntanos. Bueno, pues, a ver, la historia es un pelín larga, ¿no? Porque esto hay que remontarse y yo empecé con Lotus. No sé si recuerdan las hojas de cálculos de Lotus, ¿no? Previo a Excel, ¿no? Pero por nombre nada más, porque no me tocaran. Vale. Yo, debido a mi edad, yo empecé manejando hojas de cálculo del Lotus, que es otro paquete que ya hoy creo que ya no existe, que está descatalogado, ¿no? Y además, en un entorno de MS2, sin ventanitas de Windows ni nada, sino una pantalla en negro, ¿vale? con el texto en verde chillón, que digo yo, y con las filas y columnas y venga ahí a hacer fórmulas y a empezar a analizar y así es como empecé. Incluso ahí ya me atreví a hacer macros en otro lenguaje que no era VBA, que era muy distinto, nada que ver, y ya empecé a hacer mis programitas y ahí empecé a aplicarme. Pero, ¿qué ocurrió? Que de repente la compañía pasó del proveedor de Lotus al proveedor de Microsoft y nos metieron Excel. Bueno, yo me hundí. Yo debo decir que eso para mí fue terrible, porque después del esfuerzo y la dedicación a aprender a programar hojas de cálculo en Lotus y ahora me viene Excel en otro entorno. Bueno, estuve unas semanas que digo, astras, pero bueno, dije, esto tengo que sacarlo adelante porque el Lotus no va a volver. Hemos hecho el cambio, nos hemos movido y ahora hay que adaptarse. Y bueno, empecé otra vez a documentarme, a ver tutoriales, videotutoriales de los que hago ahora, pues empecé a ver entre ellos de Excel Info y entre otros. Y ahí empecé a aprender a programar. Y hice un curso desde cero y compré libros y participé en foros y empecé a entender, a entender la base. Y cuando ya llega un momento en que vas perdido, que empiezas a ver cosas y no las entiendes y vas un poco perdido. Hasta que un día haces, ya está, lo tengo, ya lo he pillado, ya sé cómo va esto. Y a partir de ahí, tu cabeza ya no para, no para de desarrollar, de crecer, de crecer, de crecer. Y bueno, pues hoy me encuentro perfectamente y puedo hacer cualquier tipo de programa que se me ocurra a mí o que se le ocurra a algún amigo y que diga, oye, Juan, ayúdame con esto. Y lo hago. Y mucho de esto lo aprendí en estas cuatro horas de vuelo de Barcelona a Moscú, donde me veía, me llevaba los vídeos grabados en un pendrive y los veía en el avión y practicaba. O sea, que todo es así. Así que animo a la audiencia que nos está viendo hoy que este es un buen método ver vídeos tutoriales de gente como tú, como yo y como tantos otros porque de todos aprendemos cosas. Siempre hay alguien que dice, y lo ves y dices, caramba, esto está muy bien, no se me había ocurrido. Y así es como aprendí y además es que soy un apasionado porque yo ahora estoy rejubilado, puedo vivir bien, sin grandes lujos, pero sin ninguna necesidad de meterme en esta aventura, pero es que lo hago porque me gusta. Yo si me dedico una mañana a montar unos formularios y a jugar un poquito con VDA, pues me entretengo, me lo paso bien. La verdad es que lo hago porque me gusta. Sí, cuando uno hace las cosas por pasión, el tiempo se te va. El tiempo se te va y cuando menos piensas ya estás una, dos, tres horas haciendo algo y bueno, me dijo una vez un amigo, si tú ya eres bueno en algo, entonces no le niegues la oportunidad a las demás personas de que sepan en que eres bueno y si aprenden algo de ti, mucho mejor. Y actualmente un canal es una de las mejores formas de compartir conocimiento porque realmente eso es nuestro gusto compartirlo con las demás personas. Que lo aprovechen es lo que uno espera. Si no lo aprovechan, bueno, ya no es tema nuestro. Y como lo hiciste tú, aprovechar el tiempo. Si durante tres años viajabas a Rusia todos los días y estabas en el aeropuerto un par de horas, ¿por qué mejor no? En lugar de estar viendo los vuelos pasar o a la gente pasar, mejor te pones a estudiar, ¿no? Que fue lo que hiciste y aprendiste aprendiste BBA porque quisiste y ahora tienes el pensamiento como como lo que yo digo, ya piensas en Excel, ¿no? Ya cualquier cosa quieras hacerla en Excel y cualquier cosa quieras hacerla con 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 macros también. Y bueno, ¿cuáles otros? Bueno, dices que veías en los en los vuelos y en el en el aeropuerto veías este canales en donde aprendías macros. ¿Qué otros canales veías? Pues mira, hay uno aquí también en España que me gustó mucho, aprendí mucho con él, no sé si lo conocerás, que es Píldoras informáticas. Sí, claro, de Juan, también es tu tocayo. Correcto. Y con él aprendí mucho. Con él es con uno de los que porque su forma de explicar es fantástica, es que lo tienes que entender sí o sí. Y con él aprendí mucho. De hecho, toda mi base de VBA desde que empiezas con el editor a entender las variables, las constantes, todo esto lo aprendí con él. Luego contigo y pues todo el tema de los Saddins con Otto, que también es un compañero tuyo, también vi cosas, con como es Rojas Moncada, también vi esto cosa, Andrés. con todo este grupo de puro talento que vivo yo, es con los que hay que rodearse de los mejores y aprender y tener los vídeos, tomar notas, tomar tus apuntes y practicar y decir, pues mira, ahora voy a hacer un programita, aunque sea una tontería, aunque sea decir hola, buenos días, ¿cómo estás? Pero voy a hacer un formulario, voy a hacer unos controles, unos botoncitos que hagan y empiezas ahí y sobre todo equivocarte porque si no te equivocas no aprendes, no pasa nada. La gente, oye, tocan las cosas que no se rompen, tú toca ahí en el VBA que no vas a romper nada. Lo único que puede pasar es que te aparezca la ventanita de error, de si es caso, de si es lo que sea, pero no vas a romper nada. Con lo cual, entra ahí, practica, entrena tu mente y tu curva de... Al principio está la curva de aprendizaje que esto daría para hablar también de otro vídeo, pero una vez que superas la curva de aprendizaje cuando ves ya la luz y haces ¡zas! Ya la curva es completamente excelente. Exactamente. Sí, de lo que dices de los errores, cuando yo he hecho vídeos y me sale un error, a veces decía voy a quitar esta parte del vídeo, lo voy a hacer otra vez para que no me salga error. ¿Qué he hecho últimamente? Dejo el error. Lo dejo porque a todos nos va a salir un error siempre, ¿no? Porque estamos probando el código, fórmula, lo que sea. Entonces, si ven el error en el vídeo, pues yo esperaría que no digan mira, él no sabe, sino más bien le salió este error y así lo corrigió. Entonces, así también aprenden. A mí me salen muchos errores, pero en la edición los corto, pero a mí me ha dado una buena idea. ¿Por qué no dejarlo para que también vean que nos equivocamos? Es que es normal y a veces es una tontería que se te ha olvidado declarar una variable, por ejemplo, cualquier chorradita, ¿no? Exactamente. Si ese vídeo es un vídeo pagado, bueno, ahí sí, ahí sí pone el procedimiento perfecto. Pero aquí en YouTube se vale que nos mostremos cómo somos, somos humanos, cometemos errores y más en programación, ¿no? Más en programación que se nos olvidó esto, se nos olvidó una letra que en lugar de número uno le puse nada más número, entonces es normal. Y considero que la gente lo agradece porque ve también cómo lo solucionaste. Y en tu trabajo me estabas contando que para aumentar tu productividad desarrollabas macros, ¿sí? Que es una de las cosas que también yo les invito a hacer los que aún somos empleados o aunque no lo seamos. Si nosotros mismos podemos eficientar nuestras labores sin la ayuda de nadie, es decir, hacer nuestras macros para hacer nuestro trabajo mejor, hay que hacerlo y qué mejor que con las macros que no se requiere una aplicación externa, no se requiere ningún ambiente externo para programar. En tu trabajo, ¿qué aplicaciones hacías para aumentar tu productividad? Pues mira, lo más básico como es importar un archivo CSV desde otra aplicación para luego analizarlo en Excel y montar las tablas dinámicas y los gráficos y demás, que son aplicaciones que suelen ser sencillas que incluso las puedes hacer con el grabador de macros y que de hecho creo que empezamos un poco todos así, a utilizar la grabadora de macros y a hacer cosas así muy básicas de simples, pero que una tontería de estas te puede ahorrar un par de horas de trabajo de rasque manual que decimos aquí en España, no rascar y empezar ahí a hacer manualidades y empiezas así, pero yo ahora recuerdo que lo último que hice en PepsiCo y que aún se está utilizando, aún se está utilizando, lo está utilizando mi compañero Manolo, que igual nos está viendo, hola Manolo, ¿qué tal? Y porque él se ha quedado en mi posición y sigue manteniendo un poco lo que hacía yo. Bueno, y ahí lo que desarrollé es una interfaz muy completa entre una aplicación externa y un proveedor externo y nuestros sistemas de análisis y de bases de datos, ¿no? Entonces, desarrollé una interfaz en Excel que lo que hacía era no solo capturar los datos de aquí, sino traducirlos, ponerlos en su sitio y todo con un formulario que ocupa toda la pantalla llena de botoncitos. No hay nada más que botones y tablitas, ¿vale? Y hay como unos 15 botones que son 15 pasos y todos enumerados y cuando das al primero estás en el proceso número uno y se pone en verde y te marca el número dos en amarillo como diciendo cuando acabes el uno vete al dos y así. Y está un proceso de unos 14 o 15 pasos que van haciendo una serie de tareas automáticas que hacerlo de forma manual sería muy costoso y esto se hizo porque era algo temporal y de momento se está manteniendo cuando una compañía va a desarrollar un nuevo proyecto generalmente se empiezan con cosas muy de paso no quieren invertir hasta que no sepamos si esto realmente va a tener un retorno importante, ¿no? Entonces tienes que hacer muchas manualidades y tal y como esto no estaba presupuestado en el departamento de VIAES que es el departamento digamos de sistemas de la compañía pues tuve que desarrollar esto porque manualmente es que estaríamos en los principios no habríamos hecho nada porque era muy complejo lo que había que hacer era muy complejo y gracias a que en el equipo estaba yo y que tenía estos conocimientos pude desarrollar esta interfase que insisto dos años después sigue funcionando aún no han cambiado nada la están mejorando porque mi compañero me consta que lo está adaptando a las novedades pero sigue ahí o sea que que he dejado una herencia importante y es una aplicación muy muy chula porque para cualquiera que se incorpora al equipo con solo seguir los pasos los procesos no tiene pérdida no se puede equivocar y además no te va a habilitar un botón hasta que no acabes el proceso 1 no te va a habilitar el botón 2 y hasta que no acabes el proceso 2 no te va a habilitar el 3 con lo cual es como una guía burros que decimos que no te puedes salir de ahí claro no y eso te da un valor extra y yo también invito a veces a que si estás en un empleo en lugar de digo y ojalá que no genere esto un dislike y si no pues ni modo si estás en tu empleo eres administrativo tienes acceso a una computadora y a Excel en lugar de llegar y decir mi trabajo no me gusta mejor aprovecho que tengo Excel que no lo estoy pagando y eficiente mi trabajo no por no por ahorrarle plata a la a la empresa sino por uno mismo practicar mi mi complemento Excel yo lo desarrollé igualito que que tú Juan para eficientar mi trabajo yo hacía ciertas labores manuales tan fácil como quitarle acentos a las a las vocales lo tenía que hacer de manera manual dije bueno mejor hago una macro ¿no? que lo haga como yo manejaba nombres nombres de personas después que esto ya ya me lo mandaron en minúsculas bueno ahora en mayúsculas en lugar de poner una fórmula hacia una macro cuando menos me di cuenta tenía ya una serie de macros que dije las tengo que empaquetar en un complemento ¿no? y y me pasa como tú que en donde trabajo ese complemento lo 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 usan y cuando en cuanto tengo oportunidad lo ofrezco a otras empresas y y lo usan porque es para uso general entonces hay que aprovechar eso que tenemos la oportunidad entonces somos mejores empleados tomamos experiencia y y esa experiencia no se va a perder se va a quedar aquí ¿sí? entonces qué mejor que cuando termines de cuando termines tu lab tu ahora sí que tu relación laboral con esa empresa saliste aprendiendo entonces y y y qué mejor que sea con tu trabajo porque estás así lo pones en práctica en casos reales claro y ser y ser porque esto te ayuda a ser proactivo es decir en lugar de ir a tu jefe y decirle oye tengo este problema que 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 no lo puedo hacer en lugar de esto es decir oye mira tengo este problema y he pensado en esta solución que me va a costar esto ¿qué te parece? no es lo mismo ¿vale? porque le le explicas el problema donde está el issue del proyecto pero dices oye he pensado en esta opción y en esta otra ¿vale? solo que en esta opción necesito un mes más y en esta necesito tres meses más ¿qué te parece? ¿cómo lo hacemos? esto tu jefe lo va a tener muy en cuenta para decir este es un empleado comprometido y que no me viene aquí con problemas sino que me viene con soluciones esto es lo que cualquier manager cualquier líder de un equipo es de lo que más al menos yo es lo que más valoro si a mí yo tengo un miembro del equipo que cada mía me viene con un problema y no me ofrece soluciones pues no me está ayudando yo necesito rodearme de gente que así ¿no? gente proactiva comprometida que aporta soluciones y que tú le dices oye perfecto adelante exactamente es más incluso se te valore o no la opinión si se aplica ya es ya es un punto bueno para ti ganaste experiencia si al final la empresa no valora tú ya ganaste algo tú ya ganaste algo y ese desarrollo te lo llevas y fuera de lo sigues aplicando lo regalas lo vendes como tú quieras pero lo importante es tomar experiencia y aprovechar el tiempo ¿no? y además mientras lo haces aprendes también claro 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 aprendes y bueno en tu en tu canal en tu canal que se llama Exceléate para que lo para que al final bueno ya vi que que una persona dijo espérenme me suscribo y regreso tú tienes tienes algunos desarrollos aplicaciones completas ya en Excel y BBA cuéntanos cuáles cuáles son las que las que has desarrollado cuando se suscriban a tu canal qué esperamos ver en tu canal y qué tipo de aplicaciones este se van a ver ahí Juan claro antes de responder decir creo que tenemos muchos comentarios en el chat que creo que cuando cerremos se van a perder así que recomendar a la audiencia que lo escriban comentarios porque así luego nos podremos repasar y al menos yo intentaré la respuesta porque en el chat no podemos no podemos chatear ahora mientras hablamos mira déjame déjame hacer esto de una vez digo estamos estamos en vivo vamos a poner aquí voy a poner en comentarios aquí a ver me está dando el nombre a ver ya ves que te aparece el el nombre viene como channel viene excel léate verdad si si puedes si puedes encontrar el link el link a tu canal el link en donde viene el nombre que no venga la liga porque viene con una mira ya ves que tú puedes sacar el nombre del canal para que lo escriban fácilmente si puedes buscarlo en lo que yo leo los comentarios desde el principio es este a ver escribiendo excel léate y lo voy a poner ahí en comentarios ok aquí bueno lo he puesto en el chat lo he puesto en el chat a ver si lo puedo poner en comentarios pero aquí ya lo puse en comentarios lo voy a mostrar aquí excel léate así así hay que buscarlo en en youtube y así va así va a aparecer dice excel excel bba bien entonces enseguida lo vuelvo a mostrar vamos a mostrar también algunos comentarios para que no se pierdan dice julian gonzález jura el saludo muchas gracias por compartir tan valiosa información más que un bajo de cálculo buenos días interesante punto soy programador de aplicaciones en excel y bueno quiero seguir aprendiendo perfecto ramón lópez sainz listo instalado para esta charla saludos desde el dorado sinaloa muy bien saludos desde méxico a adriana dice ramón si muy bueno ese calendario configurable efectivamente muy muy bueno luego tenemos a nanka saludos saludos desde tarragona y a ti sergio tarragona supongo que es en españa es conocido tuyo si luego tenemos a joaquín gonzález saludos juanito también es conocido tuyo supongo si si además compañero ex compañero de trabajo también jubilado como yo saludos joaquín jose luis jose luis otro amigo también de jose de ganicia perfecto vamos a ver acá están aquí apoyando claudio bm saludos antonio antonio gracias saludos juan jesús otero coca col es más rica bueno pues no estamos hablando no estamos hablando de sabores estamos hablando de macros jaja jaja y vamos a ver hay varias personas que están teniendo su su plática privada aquí en el chat no los quiero interrumpir dice maximiliano gil yo comencé con multiplan casi el padre de excel bueno el padre de excel es bicicalc entonces ese es el padre de excel que que aprovechando el perdona sergio tengo que saludar a a mis hijos a raquel y jonathan si no me matarán un saludo a jonathan muy bien cuando decía que que multiplan el padre de excel ayer ayer 17 de octubre se cumplieron 30 años de la primera hoja de cálculo que se llamó bicicalc entonces realmente el padre de excel y de todas las hojas de cálculo es bicicalc ayer cumplió 30 años que se que se que se liberó ahora por fin con usted dice nuestro amigo david de ecocel david también es muy bueno en en desarrollo de de macros muy bueno un saludo david si para también para que se se suscriban a su canal ecocel dice john freddy también aprendí con andré rojas moncada bien habrán valencia los leo todos si me hacen sentir viejo por haber aprendido lotus 1 2 3 yo soy joven porque entonces yo soy joven porque yo yo no aprendí lotus 1 2 3 yo aprendí con excel bien victor victor carpio dices saludos para el maestro juan celéate victor uno de mis suscriptores más más fieles un saludo victor aprendí aprendí con sergio tiene mucho más comprensible de excel muchas gracias por eso álexis gutiérrez eso me está pasando sergio me metí de lleno a power platform tecnología nueva recientemente bueno tecnología nueva presenté una aplicación y hoy voy y hoy por hoy estoy llevando este cambio a nivel de toda la empresa implementando apps para poder tomar una decisión perfecto igual cuando salgas de esa empresa te vas a llevar el conocimiento contigo luego frank dice desde desde barcelona otilia buenos días gracias por la plática vamos viendo más acá para no tomar gente repetida dice alexis gutiérrez me siento tan identificado me emociona todo esto cada día me pego más Microsoft 365 y a veces ni duermo exactamente a veces si nos si nos gana el horario si, si nos pasa todo tenemos a Emérita de Avilés muchas gracias excelente temática perfecto Juan Manuel Rus un saludo grande hombre otro compañero este es un compañero motero y Ruth un saludo es otra de mis afecciones el montaje eres el chopper también cristian saludos de Santiago de Chile Víctor Capio un saludo para el misterio Juan dice soy Luis alguna macro para un hotel bueno esa queda queda como como idea para Juan Raquel supongo que es tu papá digo que es tu hija es mi hija es mi hija un beso cariño Nicole Malasquez como hago que el texto se combine en una celda y se ponga en transversal bueno eso vamos a hacer un video después saludos desde El Salvador macros para ser más productivo aplico macros para ser más productivo bueno Álvaro Lida JJ Valle a veces pienso que que en domingo la gente no va a estar pero como como es horario en como es horario en donde están los latinoamericanos y los españoles por eso es que también hay mucha hay mucha gente que lo está viendo muy bien entonces vamos a continuar ya nos fuimos al día con los comentarios ahora sí ¿qué desarrollos tienes en tu canal Juan? ¿qué podemos encontrar los que nos suscribamos ahí? bueno pues os invito a que paséis por mi canal de YouTube de Xcelia T y ahí vais a encontrar un abanico bastante amplio de aplicaciones incluso últimamente he organizado el canal por listas de reproducción con lo cual podéis acceder a una de las listas que son monotemáticas y ahí entrar y veréis desde tips hasta aplicaciones he hecho bueno de todo incluso tengo una aplicación que es muy curiosa de ver que es la emulación de un iPhone en un formulario en un Userform cómo cambias de pantalla cómo están todos los iconos y funciona y todos hacen algo o te abren una herramienta o te abren un archivo o las fotos en fin está muy bien está dentro del curso de VBA avanzado porque tengo dos cursos también un curso VBA desde cero que podríais empezar por ahí porque ahí explico todo desde cero y con ello podréis aprender y luego tengo uno que se llama curso VBA avanzado y una de las aplicaciones es esa pero tengo incluso juegos de palabras tengo aplicaciones de seguimiento de ventas para si manejas un equipo de ventas y tienes una base de datos en cualquier formato la puedes importar y a partir de ahí vas a tener análisis estadísticas gráficos tablas de todo hay también una aplicación de facturación ahora estamos proyectando en este momento mis suscriptores están siguiendo una aplicación que es un control de asistencia para la entrada de empleados o incluso estudiantes que es muy completo que lo tiene todo porque desde ahí puedes controlar las entradas las salidas los descansos que hacen los empleados las vacaciones el alta de empleados la baja de empleados bueno incluso generar una ficha de empleado con un código de barras que puedes imprimir su ficha con el código de barra para poderlo leer con un escáner que más bueno es que hay hay muchas tengo una biblioteca tengo una agenda de contactos tengo calendarios diferentes ahora en breve va a venir una aplicación para manejar un bar o un restaurante de forma que puedes generar los pedidos los tickets en fin es muy completo que la estoy terminando de desarrollar y en breve la mostraré otra otra que también vendrá es un catálogo de productos en formulario como tener un catálogo de productos que creo que en el vídeo que te he pasado no sé si nos hará tiempo a proyectarlo hay un poco un mix de lo que va a venir próximamente pero ya digo para entrar en mi canal listas de reproducción y ahí están clasificadas todas las aplicaciones muy bien bueno hablando de aplicaciones hay muchas personas que que dicen o hemos dicho en algún que que hemos dicho en Excel no se hacen aplicaciones bien no se hacen como tal instalables y y bueno aplicaciones como las conocemos hechas por entornos de programación a lo mejor no pero no significa que no se puedan crear programas u hojas de cálculo automatizadas para simular aplicaciones para en este caso una una tienda para para un hotel incluso para 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 un restaurante también a veces dice bueno es que el tema es la seguridad de la información tienes un Excel borras el Excel y listo tu tu aplicación murió en en el caso Juan de que de que te diga oye sabes que quiero quiero que me montes una aplicación en Excel pero quiero que se asegura o quiero que la información no esté en Excel ¿cómo lo solventarías eso? ¿en dónde guardarías esa información que no sea en el mismo archivo de Excel? no sé si lo has hecho o ¿cómo lo harías? sí tengo una aplicación que 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 es personal mía que lo que hace es que cada vez que cierras el Excel esa aplicación genera automáticamente un backup backup en el CSV con toda la información de la base de datos con lo más relevante ¿no? y luego lo que puedes hacer es con ese CSV lo que puedes hacer es guardarte lo en la nube si tienes un que hay cuentas totalmente gratuitas como Google Drive entre otras ¿no? y puedes guardar ahí los archivos de backup de seguridad y ahí tengo todas mis aplicaciones guardadas porque todas mis aplicaciones pesan cash muchas de ellas no llegan ni a pesar un mega con lo cual yo las tengo todas como seguridad en la nube pero esto es muy fácil hacer una macro que cuando le das al botón de cerrar el Excel te genera de forma invisible para el usuario te genera un backup en CSV pues si tienes la posibilidad de guardarlo fuera de este ordenador pues si algo le ocurre y lo pierdes todo pues tenerlo en la nube que es un método súper seguro se te acaban los problemas y eso es muy muy fácil de hacer es una macro muy simple ¿y tienes algún plan de utilizar para esa información no sé base de datos me viene a la mente lo que ha hecho David SQLite ¿tienes planes o a lo mejor si no los tienes es una buena idea el que la información no esté como tal en Excel sino esté en una base de datos y que de ahí pueda ser consultada ¿sí tienes planes? No tengo planes pero podría ser una opción de la misma forma que generas el CSV pues generar un enlace a una MySQL o algo así y sí ¿por qué no? Lo tendré en cuenta para proyectos de envergadura para estos últimos que estoy haciendo no merece la pena pero para proyectos como el de seguimiento de ventas o el de facturación que ya son más potentes pues sería una mala idea generar un archivo que sea compatible con MySQL y porque porque en algún momento digo se puede abrir una oportunidad para ti si la tienes o no está contemplada que te busque alguien y te diga oye ¿cuánto me cobras por hacer una aplicación? ¿sí? Yo tengo una tengo una oficina donde requerimos una aplicación donde varios empleados utilicen el mismo archivo y obviamente que la información esté concentrada ¿sí? en una base central que ahí lo ideal sería que el Excel únicamente sea como tu frontend tiene nada más la parte en donde tú gestionas pero la información está guardada en base de datos y al estar guardada en base de datos si otro compañero entra a la misma información como entran a la misma a la misma base de datos única entonces ya no hay riesgo pues de información duplicada y te lo comento porque muchas empresas y personas buscan personas que les hagan desarrollos entonces a lo mejor ahora estás pensando en bueno eso lo hago porque me gusta pero ¿por qué no después y depende las ofertas que te lleguen pensar en bueno ya voy a crear aplicaciones digo tengo conocidos el mismo Otto se dedica a eso él crea aplicaciones para para usuarios individuales para empresas y es uno de sus giros tiene su canal pero también crea aplicaciones este aplicaciones de de pago y ahí tiene que bueno que garantizar la integridad de los datos compatibilidad archivos en red y demás actualmente creo que se metió con bases de datos en la nube entonces es todo un mundo que que bueno aquí la gente que nos está viendo se le puede prender el foco y decir bueno quiero que quiero que Juan me ayude con con esto ¿no? y para que lo para que lo consideres porque al ponernos aquí en el foco este a la gente se le ocurren cosas y nos pueden buscar y y que mejor ¿no? que a ti que te gusta este ese tema y ya creas aplicaciones este completas pues sí pues hasta ahora no se ha dado el caso pero si si hay alguna oferta importante pues pues lo estudiaré o sea a nivel de programación no hay problema puedo programar cualquier cosa que se le ocurra a cualquier ser humano no hay problema el tema de de ponerlo en un servidor en que sea accesible para varios usuarios a la vez no lo de he probado nunca pero me imagino que es un tema de recursos no creo que haya mayor problema esto ya me informaría afuera pero pero eso es que hasta ahora no se ha dado el caso lo hago pues un poco por hobby por diversión por entretenerme y ya está pero si hay si hay una oferta y me satisface pues pues por qué no la estudiaré claro que sí claro no este te lo comento porque entre más gente empieza a seguirte también empiezan empiezan las las consultas de de paga o los servicios profesionales eso es inherente conforme empiezas a crecer en tu canal entonces te vas haciendo alguien apto para servicios este profesionales eso es un hecho y eso es lo que va es lo que va a pasar a partir de una más para que te vayas mentalizando y a ver vamos entonces vamos a mostrar el video que 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 me mandaste en donde viene un poco de lo de lo que vas a mostrar en tu canal porque vi vi por ahí un comentario que que te decían del dashboard que hiciste quisieran ver el paso a paso entonces aquí en el video muestras ese paso a paso y otros proyectos que vienen para tu canal voy a compartir pantalla para que lo que vendrá próximamente vendrá esto el dashboard desde cero que serán dos videos quería hacerlo en uno pero he hecho uno de una hora y media y digo voy a cortar aquí si no no lo va a ver nadie y esto vendrá en breve serán dos videos bien aquí ahí se ve mi pantalla ¿verdad? si yo la estoy viendo muy bien perfecto entonces aquí mostramos eso es aquí veis el video está acelerado como 50 veces porque pero bueno como vais viendo estoy construyendo aquí la base donde van a ir los gráficos aquí estoy construyendo las tablas dinámicas mostraré cómo se hace y después de construir las tablas dinámicas ahí están los gráficos empiezo a construir los gráficos cómo los copio los pego los llevo al dashboard todo el detalle explicado con todo lujo de detalles porque ya te digo este primer video desde cero dura una hora y media pero es que está todo el detalle pero van a tener un índice para que puedan saltar capítulos que ya conozcan y puedan ir directos a los capítulos que le interese a la audiencia desde ahí todo esto es como como he montado ese es uno y a esta es la de restaurantes también veis todo con imágenes con fotos de productos cómo vas tomando nota de los pedidos de los clientes de bebidas de comidas desayunos de todo ticket a ver los tickets la libre ticket ver estadísticas de cómo va el negocio configurar los menús bueno el alta de productos el mantenimiento proveedores en fin una aplicación muy muy completa que ya la tengo prácticamente a punto y esta es otra y esta es otra que es cómo construir un catálogo de productos como lo dice ahí con productos de informática en este caso pero se pueden poner los que los que quiera también enseñaré cómo hacerlo esto esto vendrá también en breve que también lo tengo preparado ya este vídeo ya creo que termina son hecho un vídeo de dos minutos para recoger lo que serán varias horas de vídeos eso es ya terminado pues nada eso que estén atentos al canal que se suscriban que a la campanita y si están interesados en ver todos estos tutoriales seguro que van a aprender bueno ahí ahí está para los que para los que puedan decir que en excel no se pueden hacer aplicaciones si se puede o más bien es un es una opción más para crear aplicaciones si si solamente tuviéramos excel se puede hacer obviamente si ya son aplicaciones empresariales para sucursales empresas grandes tal vez tal vez excel queda queda corto pero pero hay público para todo hay empresas de todos los tamaños yo he visto incluso en tiendas tiendas de de ropa aplicaciones en excel entonces se puede se puede pensando bien en la en la seguridad el que la información no se pierda no se borre ningún archivo hay muchas maneras de 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 protección y demás entonces con el disculpa sergi incluso si si al final luego deciden ir a otros lenguajes como java que yo he hecho alguna práctica o python que está muy de moda he hecho alguna práctica todo esto que has aprendido en visual basic con vda a nivel de estructura de estructura mental y de y de procedimientos de variables todo esto te enriquece y todo esto te va a servir luego es la sintaxis de java o de phyton tiene su propia sintaxis pero lo que es la estructura es la misma y el concepto de variables es el mismo el concepto de llamadas y moverte entre módulos es el mismo con lo cual es un buen método aprender visual basic para mi es de de los más fáciles de aprender y que luego todo eso te va a servir si luego decides irte a otras plataformas como python o java o etc si y y más y más ahora que que sea que se ha liberado para que empecemos a hacer pruebas el lenguaje tiscript que viene de la mano de javascript entonces dices algo muy muy cierto que tal vez no lo dijiste como tal pero aprender programación nos abre el panorama y si aprendes en un lenguaje en el que tú quieras dominas bien las estructuras variables llamadas te vas a otro lenguaje por ejemplo tú en en BBA haces un for tú sabes cómo funciona un for para aplicarlo en otro lenguaje nada más tienes que ver cuál es la sintaxis usada de ahí en más de ahí en más tú sabes ya cómo trabaja nadie tiene que explicarte cómo trabaja porque tú ya sabes qué es lo que hace nada más tienes que saber cómo lo vas a aplicar ahí entonces y como dices aprender en BBA es 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 bueno porque es sencillo no tiene temas de corchetes bueno sí corchetes pero no tiene tema de tema de llaves temas de punto y coma no sé si eso es bueno o malo aprender uno sencillo y después uno complicado pero lo importante es aprender la lógica de programación y esa misma lógica incluso es aplicable en fórmulas si tú dominas una función si en excel utilizar if en BBA este lo va lo vas a entender entonces y también si si no te vas a dedicar profesionalmente por el hecho de aprender algo nuevo porque si te da también agilidad mental y si lo aplicas en lo que haces y en lo que te gusta mucho mejor porque el conocimiento aplicado es el que nunca se se olvida correcto porque las estructuras de condicionales de live se aplican en todos los lenguajes bucles hay en todos los lenguajes o sea que que todo el concepto de programación lo tienes luego es aprender la sintaxis aquí se escribe con h y aquí es sin h en invento pero la lógica de la programación la estructura la tienes exactamente exactamente entonces aprendamos a programar aprendamos Excel aprendamos de de todo lo que se pueda enfocándonos en lo que deseamos porque también si abarcamos mucho no vamos a aprender aprender nada yo estoy ahorita con Power BI y entre más aprendo digo y me sucede me sucede como lo que comentaste al principio que viste tanto de BBA que decías bueno hay mucho hasta que llegó el momento que dijiste aquí así es el camino me sucede cuando yo estoy aprendiendo cosas nuevas que veo muchos videos muchos tutoriales cada uno diferente y a veces digo ya mejor me enfoco nada más en uno y de ahí empiezo así bueno Juan ha sido un placer un placer estar 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 contigo una plática muy amena aprendimos mucho me quedo me quedo con la con la enseñanza que si bien BBA según tiene los días los días contados tenemos aún muchos muchos años para seguir aprendiendo y aplicando hace hace unos días me pidieron una consultoría sobre macros cuando otros dicen ya nadie pide macros pero hace una semana me pidieron una consultoría sobre macros entonces me queda muy claro que la gente los sigue los sigue pidiendo porque insisto hay mercado para todos Juan un último comentario antes de antes de irnos que nos sea regalar bueno un comentario que nada que este ha sido este ha sido mi mi primer directo eh eh agradecerte una vez más eh que me hayas brindado esta oportunidad de compartir con tu audiencia pues bueno esta charla que hemos tenido que creo que que de molestar no ha molestado a nadie y que en cualquier caso seguro que que a mucha gente le habrá aportado algo curiosidad y yo me lo he pasado muy bien eh no sabía que era esto digo bueno a ver qué pasa y la verdad es que me he sentido muy cómodo y nada pedir a los suscriptores de tu canal una vez más que que no se lo piensen que se suscriban al canal de este léate que el reto es llegar a los mil suscriptores antes de final de año ya tengo 700 o sea que voy que voy bien muy bien muy creciendo vas muy bien entre más entre más entregues valor la gente lo va lo va a aceptar lo va a valorar y se van a suscribir y y los likes y demás lo que dices que que tal vez a alguien no le guste curiosamente siempre cuando subo videos a la media hora hay uno o dos las manitas abajo a veces digo bueno que no te gustó este siempre hay a que no le guste algo pero no importa somos más los que somos buenos entonces nos enfocamos en eso hoy no hay ningún dislike veo eh todavía todavía ya veremos luego en mi querido regresa en una hora y vas a ver uno o dos está ahí siempre el que ve el video y da su dislike este bueno juan muchas gracias muchas gracias a todos tenemos 87 personas viendo este este en vivo muchas gracias de corazón por estar aquí un domingo por mediodía méxico tarde en en España muy agradecido y seguimos con más contenido en el canal de canal de juan y en este canal a todos un abrazo y hasta luego juan muchas gracias gracias adiós hasta luego a todos gracias 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 Gracias.